La pintura en la historia presenta Shorts, una pintura, un relato en la historia del arte. En la tela Ophelia, la esencia del trágico desenlace del personaje shakesperiano se entrelaza con la melancolía pre-rafaelita. Elizabeth Zidal, descubierta en sus años juveniles por Walter Deverell, se convierte en la musa a los 19 años. Más tarde, el vínculo matrimonial se teje con Dante Gabriel Rossetti, trama que se enreda en los hilos de la vida y el arte. Milais, el meticuloso artífice, anhela plasmar el realismo más puro. Es así como Elizabeth se sumerge en una bañera simulando el fatídico ahogamiento de Ophelia, enfrentando las adversidades del tiempo y del agua. Enferma, su cuerpo se convierte en lienzo para la medicina, inicialmente financiada por su padre y luego por el mismo Milais, quien asume el peso de las facturas como un acto de redención.